Ahora sí. Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Tema de hoy es América del Norte. Muy bien, en América del Norte nosotros vamos a encontrar, ¿no? Tres países importantes. Canadá, Estados Unidos y México, ¿correcto? Y ahí está. Pertenece también Norteamérica al continente americano. Acá está, muy bien, que pueden observar ustedes. Bien, ahí está el monte, el pico más alto de América del Norte es McKinley, donde queda por Alaska, en esta parte, ¿no? En una de las cordilleras llamadas las cordilleras rocosas o roca, rocayosas. Bien, entonces vamos a hablar de qué de América del Norte, ¿correcto? Muy bien, ubicación y aspecto geográfico. Muy bien. Geografía de América del Norte. Muy bien, ahí está. Geografía, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se localiza? Muy bien, entonces acá tenemos el famoso llamado el planisferio o el globo terráqueo. Muy bien, acá están los cinco continentes. ¿Dónde está América? Muy bien, América está en la parte occidental, de acuerdo al meridiano de Greenwich, ¿bien? Y América del Norte también está en la parte occidental y también, ¿no? En la parte boreal o norte. En la parte boreal, de acuerdo a la línea ecuatorial. Y de acuerdo al meridiano de Greenwich, en la parte occidental. Ahí está, la ubicación, ¿bien? América del Norte, ¿dónde se localiza? ¿Dónde se ubica? Dice que es parte del continente americano. ¿Dónde está situado? En el hemisferio norte y en el hemisferio occidental, ¿correcto? Ahí está el meridiano de Greenwich. De acuerdo al meridiano de Greenwich, América del Norte está en la parte occidental. Y de acuerdo a la línea ecuatorial, está en la parte norte o boreal. Se extiende, ¿de dónde a dónde se extiende? Muy bien, dice que se extiende desde el círculo polar ártico, acá está el círculo polar ártico, hasta el extremo meridional de México. Acá ya, hasta el extremo meridional de México. ¿Qué más? Muy bien, hablamos acerca de qué? También de la superficie. Muy bien, ¿cuánto de superficie tiene América del Norte? Dice que tiene 23 billones, no, 4 mil 770, 4 mil 77 kilómetros cuadrados. O sea, acá me falta el número 2, ¿correcto? De acuerdo a esa superficie. Superficie puede variar, puede cambiar acá en la parte lo que es en la segunda. Pero si es 23 millones, ¿ya? Eso sí no va a cambiar. Pero en esta parte, de repente, ustedes pueden encontrar otros números. Algunos ponen 600, algunos ponen 500 y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, este 23 no va a cambiar. El resto puede variar un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro, cuatro puntos. Por ejemplo, algunos, ¿no? Por ejemplo, colocan autores, por ejemplo, en lo que es en la parte, ¿no? 23 millones, ¿no? 23 millones 633 mil 760 kilómetros cuadrados. Le colocan algunos, pero acá yo le estoy redondeando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahí está el meridiano de Greenwich y ahí está la línea ecuatorial. ¿Dónde se localiza América del Norte? En la parte occidental y boreal, ¿no? Muy bien, ya tenemos, ¿correcto? ¿De qué parte es del continente americano? ¿Cuáles son los límites de América del Norte? ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de América del Norte? Está pasando el basurero. Muy bien. Al norte, dice que va a limitar con el océano glacial ártico. Ahí está el océano glacial ártico. Al este, con el océano también atlántico. Está el océano atlántico. Al sur, va a limitar con América Central y el Caribe. ¿Ya? Al sur, va a limitar con América Central y el Caribe. Acá está el mar Caribe. ¿Ya? Al oeste, con el océano pacífico. Al oeste, con el océano pacífico. Bien, entonces. Por lo tanto, al norte, ¿con quién? Con el océano glacial ártico. Al este, con el atlántico. Al sur, con América Central y el Caribe. Y al oeste, con el océano pacífico. Ahí están los límites de América del Norte. La geomorfología. El relieve de América del Norte. Muy bien. El relieve o la geomorfología, ¿no? Las famosas geomorfas que va a formar en América del Norte. Este es el mapa físico. Están las montañas, las quebradas, las llanuras, las mesetas, desiertos, y así sucesivamente. Entonces, el relieve de América del Norte va a comprender dos grandes sistemas orográficos más importantes. ¿Cuáles son? Acuérdense de esto porque en una de las prácticas viene esto. ¿Cuáles son los dos sistemas más importantes de América del Norte? El sistema orográfico occidental y el sistema orográfico oriental. En el sistema orográfico occidental están las famosas, ¿no? Cordilleras, ¿no? Rocosas, rocayosas, las famosas cordilleras Sierra Nevada, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, y así sucesivamente. Mientras que en la parte oriental solamente están los montes Apa, Apalach. Acá están los montes Apa, Apalach. Muy bien. Dentro de la geomorfología, dentro de estos dos sistemas, vamos a encontrar mesetas, desiertos, llanuras, nevados, y los picos más altos, ¿no? De este lugar, ¿correcto? Por ejemplo, el colorado, ¿no? En esta imagen es el famoso colorado. Entonces, ¿cuál es el sistema más importante de América del Norte, Occidental y Oriental? Acuérdense, ¿ya? ¿Cuáles son los dos sistemas más importantes de América del Norte? Es el sistema orográfico occidental y el sistema orográfico oriental. Dentro de ellos están los mesetas, desiertos, llanuras, nevado, pico, y así sucesivamente, volcanes, etc. Los sistemas orográficos occidentales. ¿Cuáles son los sistemas orográficos occidentales? Acá, por ejemplo, en esta imagen no se ve muy bien, pero acá está. Estas son las famosas montañas rocosas o roca, rocayosas, que se van a extender, ¿no? Mira, ¿desde dónde? Desde Alaska, o sea, se van a extender, desde Alaska hasta aproximadamente al sur de México. Acá está todo lo que es el territorio mexicano, ¿ya? Ahí está. Entonces, las montañas rocosas o roca, rocayosas. Está también, por ejemplo, aquí pueden observar Sierra Madre Occidental, ¿ya? Sierra Madre Occidental, y toma el nombre también Sierra Madre Oriental para hacia el este. Otro, por ejemplo, está Sierra Nevada, en esta parte de Estados Unidos, Sierra Nevada. Y el otro, Sierra de las Cascadas. Acá está, ustedes pueden observar Sierra de las Cascadas. O sea, mayormente en las montañas rocosas y rocayosas, vamos a encontrar Sierra de las Cascadas, montañas rocosas rocayosas, Sierra Madre Oriental, Occidental, y también Sierra Nevada. Entonces, cuando yo les pregunto en la práctica, ¿cuáles son los sistemas orográficos occidentales de América del Norte? Sierra de las Cascadas, Sierra de las Cascadas, las montañas rocosas o rocayosas, Sierra Madre Occidental, y Sierra Nevada. Esa es la parte occidental. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Las montañas rocosas o roca, rocayosas. A ver, no me está funcionando. Se escucha bien porque acá el internet me dice que... Se escucha bien, ¿no? Correcto. A ver, ya, las montañas rocosas o rocayosas. La primera que era de la parte occidental. ¿Qué vamos a encontrar? Dice que estas montañas rocosas o rocayosas que vienen desde Alaska hasta México, toda esta parte, dice que se extiende, ¿ya? Por el sur, desde México, y por el norte llega, pues, todo este territorio hasta Alaska, ¿no? Donde toma el nombre, ¿de qué dice? Donde toma el nombre de Sierra Nevada. Correcto mío, no hay problema. Ahí está, ¿eh? Muy bien, ¿qué más dice? Abarca la parte occidental de los Estados Unidos, ¿ya? Acá está, Estados Unidos en el medio, ¿ya? Abarca la parte occidental de los Estados Unidos y Canadá. Toda esta parte de Canadá y Alaska está, esta parte. O sea, viene desde México, se va para, ¿no? Estados Unidos, Canadá y termina en Alaska, ¿correcto? ¿Qué más? Sus principales picos, montañas más altos de esta famosa cordillera, anoten, por favor, el monte McKinley, ¿ya? El monte McKinley tiene una altura de 6,193 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los picos más altos de América del Norte. Así se acuerdan. Teníamos de Sudamérica, que era el famoso Aconcagua, ¿no? Y entonces, de América del Norte, el pico más alto va a ser McKinley. Acuérdense, ¿ya? McKinley. El segundo, muy bien, pico que está aquí, por ejemplo, está también Orizaba. Lo tienen con otro nombre, por ejemplo, el famoso llamado Citlatepel, ¿ya? Citlatepel. Acuérdense, Orizaba tiene otro nombre. El Citlatepel, ¿no está en México? Exacto, está en México, porque está parte de las montañas rocosas, ¿de dónde viene? De Sierra Madre occidental hasta Alaska. Quiere decir que Orizaba está en esta, en esta parte. Y McKinley, ¿dónde está? En parte de Alaska, ¿ya? Y el Monte Logan también por acá está, y también Elber también está por este lado. Elber, por ejemplo, Elber, muy bien, Elber también está en esta parte por Alaska, ¿ya? Estado Canadá, Alaska, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto mide, por ejemplo? 4,399 metros sobre el nivel del mar. O sea, los picos, o sea, hay muchos más. Estos son los más importantes de estas montañas, o sea, de las montañas rocosas o roca, rocayosas. Está McKinley, Orizaba, con otro nombre, como se le den un más, Citlatepel, claro, por México, ¿no? También hay otro, por ejemplo, Pepocatepel, ¿ya? O sea, son picos, o sea, montañas, nombres, ¿no? Meji, mexicanos. Entonces, esas son las montañas rocosas, rocayosas. ¿Por qué resaltan? Porque es una de las cordilleras más largas también, ¿ya? Y más importantes de América del Norte. Continuación con qué? Con el famoso llamado, ¿se acuerda? Cordillera Centroamericana y llega a la famosa cordillera de los Andes. Número dos, las cordilleras Sierra Madre Occidental, Sierra Nevada y Sierra de las Cascadas. Muy bien, acá está, por ejemplo, miren, México. Mayormente esto en México. Sierra Madre Oriental, por ejemplo, acá está Sierra Occidental y Sierra Madre del Sur. Todo lo que son las cordilleras en México. Por lo tanto, dice, se localiza en el extremo occidental del continente, en la parte occidental del continente, subcontinente de Norteamérica. Su nevado más alto es el Monte Colima, ¿ya? De todo esto, su cima más alto es el Monte Colima. ¿Cuánto mide? 4.240 metros sobre el nivel del mar. Ya, Lucía, Sierra Nevada. Muy bien, Sierra Nevada. Allá está, ¿dónde exclusivamente? ¿Qué territorio será esto? Estados Unidos. Muy bien, y por lo tanto, muy bien, la famosa Sierra Nevada dice que se localiza en el extremo occidental del territorio estadounidense. Es una cordillera que tiene aproximadamente 700 kilómetros de longitud y alcanza su máxima elevación, ¿dónde? En el famoso nevado, el pico Whitney, ya el Monte Whitney de la Sierra Nevada. Sierra Nevada, su pico más alto es el Monte Whitney. ¿Cuánto mide? Cuatro mil cuatrocientos dieciocho metros sobre el nivel del mar. Y además, en esta famosa cordillera, ya, de la famosa Sierra Nevada, se encuentra el volcán Santa, Santa Elena, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se caracteriza Sierra Nevada? Está en la parte occidental de Estados Unidos y también tiene su pico más alto, el famoso montaña Whitney, o el nevado de Whitney, con cuatro mil cuatrocientos dieciocho metros. Exacto, muy bien, Ailín, correcto, Sierra Madre, ¿no? O cordillera, van a cruzar, ¿qué cosa? México, correcto, excelente. Y si ustedes de repente están viendo las prácticas, por supuesto, que cruzan, ¿qué cosa? México y Estados Unidos, correcto, excelente. Bien, si ustedes ya van averiguando, muy bien, Sierra de las Cascadas, ahí está, ¿dónde están? Cana, Canadá, ahí está Sierra de las Cascadas en Canadá, todo el territorio canadiense, ¿bien? Dice que está en la parte boreal, boreal es el norte, ¿ya? En la parte norte, el litoral del Pacífico Cana, canadiense, ¿no? Canadiense de sur a norte, es el cielo, o sea, viene de sur a, de sur a norte. Y el pico más alto en este lugar es el famoso Monte Loga. ¿Y cuánto mide? Seis mil, ¿no? Cincuenta metros sobre el nivel del mar. O sea, los picos más altos de América del Norte serían dos. El famoso McKinley, que también está en Alaska, y el famoso monte, Monte Loga. De ahí ya sigue el famoso Orizaba, Pepocatepec, está, por ejemplo, Herber, está también, ¿cómo se llama? Wigney, ¿no? Colima, y así sucesivamente. Esos son de la Sierra de las Cascadas, en donde se localiza el Monte Loga, en la cordillera de la Sierra de las Cascadas. Y donde se localiza la Sierra de las Cascadas, en el territorio es, ¿no? Cana, canadiense. La letra B, pasamos a la letra B. Terminamos con la letra A, que era el sistema orográfico occidental, todo lo que es occidental. Ahora pasamos a la parte oriental. Muy bien, la parte oriental vamos a encontrar solamente los Montes Apalaches. Muy bien, entonces, los Montes Apalaches, ¿dónde está situado? En la parte nororiental de los Estados Unidos. Mira, en esta parte, en la parte este, ¿ya? Está formado por extensas lomas y colinas roposas de poca elevación. Es muy bajito, ¿ya? Es muy bajito. Llega, pues, a aproximadamente 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y el pico más alto de este territorio de los Montes Apalaches es el famoso Monte Mitzel, ¿ya? Mitzel, ¿ya? Es el Monte Mitzel. Acá está, mira, ¿ven? Los Montes Apalaches son los picos más bajitos. Muy bien, más bajos, donde está la llanura atlántica y la llanura, ¿no? Central. Muy bien, entonces, ¿de dónde, dónde se extiende los Montes Apalaches? Dice que se va a extender desde la provincia de Quebec hasta lo que es Alabama, en la parte, parte suboeste, ¿no? Para este lado, ¿me ve? Entonces, en el parte oriental solamente está la cordillera o los Montes Apalaches, nada más. Y su pico más alto de los Montes Apalaches simplemente es Mitzel, de Villa Corta, se van a acordar, ¿ya? Mitzel o Mitzel, ¿ya? Pasamos a ver a los principales sistemas orográficos que estábamos mencionando, por ejemplo, ¿dónde quedan los Montes Apalaches, no? La Sierra Madre, muy bien, las montañas rocosas, la Sierra Nevada, las cordilleras, y empezamos. Muy bien, acá están enumerados. El número uno, este es el monte, los Montes Apalaches. ¿En qué territorio está? En el territorio estadounidense, en la parte este, ¿ya? En la parte oriental. Número dos, Sierra Madre Occidental. Acá está Sierra Madre Occidental. Y al costadito está Sierra Madre, ¿no? Oriental, ¿ya? ¿Dónde están? En el territorio mexicano. Número tres, toda esta cordillera son las montañas rocosas o roca, rocayosas, ¿ya? Roposas o roca, rocayosas. ¿Qué territorio se extiende? Canadá, ¿ya? Canadá y Estados Unidos más. Pero llega hasta Alaska porque tiene otros nombres, estas cordilleras. Es una de las cordilleras más importantes. Número cuatro, acá está la famosa Sierra Nevada, ¿ya? Ahí está Sierra Nevada. El número cinco es el famoso Cadena Costera, ¿ya? Cadena Costera que llega también todo el territorio canadiense y estadounidense. Y número seis, la cordillera de las Cascadas. Ahí está, la cordillera de las Cascadas también está entre Canadá y Estados Unidos. Y penúltimo, la cordillera Mackenzie. Ahí está en la parte norte, ya, de Canadá, la cordillera Mackenzie. Y por último, la cordillera de Alaska, donde está el pico más alto de América del Norte, ¿no? El famoso Mackenzie en esta cordillera. Pero de forma general hemos hablado que está en la famosa montañas rocosas o roca, rocayosas. Cuando ya se separan, toman otros nombres como estas principales cordilleras. Como has dicho, pues son cuatro más importantes en la parte occidental. Cuando ya los separamos, se va, por ejemplo, se va descifrando así poquito a poco con otros nombres. Los picos más altos de América del Norte. Hemos dicho, ¿no? Mackinley es el primero, segundo el Monteloga, ¿no? Después está Orizaba, Colima, Whitney, Mitchell, Herbert y así sucesivamente, ¿ya? Ahí están los picos más importantes de América del Norte. Ahí está, por ejemplo, el mapa físico. Y tal, las montañas rocosas o rocayosas. Ese es el más importante de todo América del Norte, ¿correcto? Dentro de ellos están las pequeñas cordilleras, ¿no? La cordillera de Alaska, Mackenzie y así sucesivamente. Las principales llanuras. ¿Qué son las llanuras? Dice que son terrenos que se van caracterizando por su escaso desnivel. Entonces, tenemos dos cordilleras, dos llanuras importantes. La llanura atlántica y la famosa llanura central. ¿Cuál es la llanura más importante de Norteamérica? Es la llanura central. Esta llanura central que está básicamente todo el territorio, ¿no? Una parte de México y está, por ejemplo, todo lo que es Estados Unidos y una parte de Canadá. Dice que se extiende desde los montes apalaches, ¿ya? Desde los montes apalaches por el este hasta las montañas rocosas o rocayosas por el oeste. ¿Ya? Y también dice que se extiende por el norte, desde el Golf, ¿no? Por el norte, desde el círculo polar ártico y por el sur llega hasta el extremo del Golfo de México. ¿Ya? Este es el famoso Golfo de México. Entonces, es una de las llanuras más importantes donde que está irrigado por el río Mississippi. ¿Ya? Aquí está el río Mississippi. Mississippi en nativo de ellos significa el río o padre de los ríos, ¿no? Y la cordilla y la llanura, la llanura, ¿no? Atlántica está situada, pues, entre los montes apalaches y el océano Atlántico. Entonces, Estados Unidos, Canadá y México tienen dos principales llanuras. La llanura central, que es lo más importante, y la famosa llanura atlántica. ¿Ya? Ahí está la llanura del Atlántico. Principales llanuras, ya sabemos cuáles son las llanuras. Muy bien, acá vamos a hablar. Ahí está la llanura atlántico, ¿no? En esta parte, y esta parte de la llanura atlántica, y esta parte, pues, la famosa llanura central. Ahí están las famosas principales llanuras. Acá también tenemos desiertos, ¿no? Los desiertos, todo lo que tienen D1, D2, D3, D4, D5, D6. Ya observen, por ejemplo, ustedes acá. Por ejemplo, el desierto de Sonora, ¿dónde está? Si hablamos del desierto de Sonora, 1D, ¿dónde está acá? 1D. ¿Con qué territorio? Está en el territorio mexicano y en el territorio estadounidense. El desierto de Colorado, ¿dónde está? Mayormente en Estados Unidos. El desierto de Nueva México, también en Estados Unidos. El desierto de Arizona, también, ¿dónde está? D4, ¿dónde está? También en Estados Unidos. O sea, mayormente en Estados Unidos están los desiertos. El único que está en México es Arizona, Sonora con Chihuahua, ¿ya? Muy bien, esos son los desiertos. En los mesetas, por ejemplo, la meseta más importante es lo que es Busquen M1. M1 está entre Canadá y México. Acá está la meseta de Colombia, donde está el río Colón, Colorado. La meseta del Gran Cuenca, no buscamos M, también está en, mayormente está en el territorio donde está UNIDENSE. El único que está, por ejemplo, acá, M3, ¿dónde estaría M3, por ejemplo? La M4, por ejemplo. M4, ¿dónde estaría? Acá también está, ¿dónde está el M4? Busquen M4. No encuentro. A ver. Anahuac. El desierto de Anahuac, ¿dónde estaría? En México. Creo que no está por acá, ¿no? MS4. Muy bien. Anahuac está en México, ya en el territorio mexicano. Y Alaska, acá está Alaska. Estos serían los principales mesetas, desiertos y ya llanuras. Ahí está, mira, a ver. La llanura oriental, muy bien. Acá está la llanura laurentida y la famosa llanura, la E, que es la taiga. Esos son los principales llanuras, muy bien. Y ya está, ya. Todo lo que son llanuras son A, B, C, D, E, E, T. Muy bien, creo que me está fallando lo que es el internet. Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos con lo que es la ubicación y la famosa relieve o la geomorfología de América del Norte. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente es trabajar la práctica. Me está fallando el internet. A ver, vayan a su, la suban, ingresen de una vez a la plataforma, por favor. Acá está, salió muy normal. Ingresen a la plataforma de una vez, por favor. Ahí está su práctica, chicos. Del número uno al número veinte. Son veinte preguntas, son dos hojas, por favor. Ya, traten de desarrollar. Está la clase pasada y clase de hoy. Ya, acá está el punto más alto de América del Norte, que es, y hemos dicho que es una de las montañas. Esta montaña tiene una altitud de cuatro mil trescientos noventa y nueve metros. También salió, ahorita Orizaba, ¿con qué nombre se le conocía? Sierra Madre es una cordillera que cruza, ¿cuál de ellos? ¿No? Panamá, México, no sé cuál es la superficie de América del Norte. Y así sucesivamente. Tienen ustedes aproximadamente cuarenta minutos para poder enviarme esta práctica. Muy bien. ¿Tenemos toda la clase que sigue? Exacto. En la segunda hora ustedes empiezan ya ahorita, creo que hasta de diez y veinte. Está colocado y ustedes me suben a la plataforma antes de las once y diez, porque once y diez creo que se cierra la plataforma. Vamos a tener la otra clase. Sí. Ya, ya no voy a abrir el Zoom para la segunda hora, porque voy a cargar el video, como voy a cargar el video, no va a abrir, va a ser lento. Entonces, Miss, ya no va a haber segunda hora. Ya no va a haber segunda hora. Simplemente ustedes se van a dedicar a enviarme esta práctica. Por eso, pásenle la voz. Si tienen una duda, ¿quién le aprobó? Mañanitos, pásenle la voz, por favor, que traten de ingresar a la plataforma y que desarrollen, por favor, si tienen el grupo del WhatsApp, ¿correcto? Bueno, entonces, cuídense, bendiciones conmigo, a ver el examen que les envío después. Me hizo una pregunta antes que se vaya. Dime, hija. Los límites de América del Norte. ¿Cuáles son los límites? Al norte con el Océano Glacial Ártico, al este con el Atlántico, al oeste con el Pacífico, al sur con Mar Caribe y América Central. Ah, ya, Miss. Ok, muy bien. Sí, acá está. Y ya les dije, mira, la respuesta, mira, ¿ves? Muy bien. Entonces, cuídense, bendiciones. Nos vemos conmigo así en vivo después de vacaciones. Que disfruten sus vacaciones y también su examen, por favor, van a desarrollar muy bien. Ustedes tienen el 4, su examen en geografía, ¿correcto? Bendiciones, cuídense. Chao, mi. Chao, mi. Nos vemos. Suerte para su práctica. Chao. Chao, nos vemos, Aileen. Chao.